¡Famil! 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 ¿Qué nos dicen ustedes? ¿A veces ustedes me están en la audición y no se sienten en la audición? Ok, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Hay una oportunidad importante ahorita y a veces pueden preguntar ¿Cómo vamos a hablar? Hay celulares y al tanto del celular pueden contar mensajes y es una oportunidad que estamos pintándoles y diciéndoles ahorita Se acabó el tiempo, dirán, se acabó, ya no está la vacancia en la calle, cerraron los bancos, pero existen los celulares que no solamente son para llamar, para estar en Facebook, para estar en Twitter. Es momento ahorita de mandar ese mensaje y que lleguemos a los 20 millones, señores. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oye! ¡Tutama! ¿Verdad? ¡Oye, tutea, que madre! Ahora yo les voy a decir a ustedes. Oye, nada que, es una bebesita. ¿Ok? Así que, ya, ¿verdad? Yo les voy a decir que lo que les hago, es que lo que vamos a hacer ahora, pero voy a cantar a otro, ya que están ahí porque estamos viviendo en dos años. ¿Está bien? Aquí se me quedan. Ok, vale. Yo no sé, como tengo que hacer. ¡Chupa! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!